Hola a todos, con el video de hoy vamos a conocer como nosotros podemos tomar la talla en casa y les cuento esto porque a la mayoría de nosotros siempre nos toca ir a una joyería para que nos tomen la talla y eso lo hacen con este instrumento que es un medidor de talla lo primero, se necesita que tú en tu casa tengas un anillo que a ti te quede bien por ejemplo este anillo que está aquí, si a ti te queda bien y le quieres tomar también la talla a tu esposo y este anillo le queda a tu esposo, entonces nosotros lo que necesitamos es determinar cuál es la talla de esto y normalmente en la joyería nosotros tenemos esto que es para medir los anillos que es para tomar la talla de los anillos, voy a tomar aquí la talla, aquí me dice que este anillo es 12 y medio ahora, si nosotros en casa no tenemos esto y tampoco tenemos esto entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿cómo vamos a tomar la talla? bueno, para esto necesitamos una aplicación en la cual ya se las voy a enseñar y les voy a explicar cómo debemos utilizarla entonces, miren ustedes, estamos aquí, nos vamos aquí y aquí está la aplicación este es el nombre de la aplicación, la pueden buscar ustedes por internet por la aplicación, la descargan y bueno, aquí está la aplicación que la verdad tiene anuncios y bueno, aquí estamos ahora, ¿cuál es la talla de este anillo? recuerdan que le habíamos comentado que la talla de este anillo era de dos y medio, bueno, vamos a ver si es verdad entonces, lo que debemos hacer es poner esto aquí en el centro y ese círculo que está allí, debemos engrandecerlo engrandecerlo, aquí lo vamos engrandeciendo miren ustedes, lo vamos engrandeciendo hasta que dé con el borde interno de este anillo entonces, miren aquí, aquí creo que da entonces, miren ustedes la talla que me está dando doce y medio recuerda que así me había dado con este ahora vamos a hacer la prueba con otro anillo como por ejemplo con este miren ustedes, este anillo está aquí vamos a ver qué talla va a ser según esto entonces, ya saben, este círculo que está acá debe quedar muy cercano al borde interno del anillo entonces, miren aquí, cerramos y vamos a cuadrar entonces, aquí cuadramos y empezamos a aquí, miren ustedes aquí parece que le falta un poquito sí, ahí le falta un poquito porque necesitamos que les voy a explicar, miren ustedes necesitamos que ese borde que está allí casi no se vea que quede como a ras y vamos a buscar lo que quede a ras entonces, aquí ya queda a ras nos ayuda mucho un anillo que no sea tan ancho y que nosotros podamos medirlo así de esta manera si el anillo es más delgado pues va a ser mucho mejor y bueno aquí parece que está como pasado porque la línea en realidad no se ve nada entonces, que se vea un poquitico y bueno, miren ustedes quiero mostrarles que aquí este anillo está por el borde miren ahí está como a ras del borde interno entonces, eso es lo primordial si no lo hacemos bien si no lo tomamos bien obviamente vamos a terminar tomando otra talla aquí según esta medida este anillo es de 7,5 y vamos a ver acá que nos da vamos a ver acá hasta donde nos llega y miren ustedes 7,5 es este anillo y 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 Gracias.